Todo parece indicar que hay un nuevo decreto hecho ya en la mesa presidencial y tiene que ver con el cargo del Ministro de Interior y Policía. Nosotros dimos la información aquí en la Quinta Pata, cuando el asalto al Banco Banreserva de hace unos días atrás, de que eso puso muy nervioso a las entidades bancarias y hicieron una especie de reunión de emergencia con Chubasque, y con el jefe de la policía o el director de la policía, Guzmán Peralta, y que ahí Chubasque de una u otra manera quiso justificar su sueldo. Y parece que eso tuvo una reacción negativa en el director de la policía. Habíamos comentado aquí de quién puede ganar esa pelea entre el director de la policía y Chubasque de cara al presidente de la República, Luis Abinader, cuando todos sabemos la cercanía que tiene Luis Abinader con el director de la policía, y cuando sabemos que ese puesto de interior y policía se le fue dado a Chubasque por una especie de cuota de poder de... bueno, eso es lo que hay. Y porque, vamos a ver, ¿qué papel ha jugado Chubasque en la llamada reforma policial, que fue una promesa de campaña del presidente de la República? Pues ha jugado un papel de decoración, vamos a decir así. Recuerden que el presidente de la República ha tenido que contratar asesores, y asesores bastante caros para supuestamente resolver ese asunto de la reforma policial, donde lo que manda es que el interior de la policía sea quien lleve, ¿no? Quien dé la cara por eso. Pero no ha sido así. Entonces parece que Chubasque quiso aprovechar en esa reunión, y además que ya viene el 16 de agosto, como, ¿verdad? Pones un poco adelante, pero no, yo soy el interior de la policía. Y quiso bajar algunas... Bájales rayas. Al jefe de la policía, que en el organigrama, porque vamos a ver, en el organigrama, está interior de la policía. Interior y policía. Y director de la policía, ¿no? Es así. Pero, eh... Guzmán Berlaltán nunca ha despachado con Chubasque. De hecho, ningún director de la policía que ha puesto a Luis Abinader ha despachado. Luis Abinader lo ha puesto a despachar directamente con Chubasque. Entonces ahora, luego del asalto al Banco Popular, ahí vimos ya claramente de que entonces ya arma una reunión de emergencia, la publican porque la anterior no fue publicada. Estas sillas salen en los periódicos. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Quién falta ahí? Ahí estaban todos menos Chubasque. Bueno, sí. Ahí estaban todos menos Chubasque. Él y las instituciones bancarias, junto a él, pues hablaron de un plan de reforzamiento de medidas de seguridad en las instituciones bancarias. Maracayo, es usual, es moneda corriente para las instituciones en este tipo de casos de bancarias despachar directamente con el jefe de la policía. Muchas veces el ministro de Interior y Policía, al no tener conocimiento generalmente de políticas públicas respecto a la seguridad ciudadana, ponen ahí a un político. Generalmente ponen a un político que le dan una cartera que parece importante en el título, como bien dices, en el organigrama, pero en la práctica no es más que un mero adorno. Es algo decorativo. Está para supuestamente hacer políticas macro, pero en la práctica no puede siquiera fiscalizar al jefe de la policía que está debajo. No tiene esa potestad, no tiene ese power, porque algo tan sensible como la seguridad ciudadana generalmente la despacha directamente el jefe de la policía. Y sectores de poder, pues, replican el modelo presidencial, y así hacen los bancos, señores. Así hacen los bancos. Ocurrió, por ejemplo, con aquella vez que un jefe de policía, pues, tenía, recuerdo ese escándalo, está hablando hace más de 15 años, Maracayo, 15 y cuidado, le dieron una villa y dicen, bueno, pero que fue el presidente de un banco que le dio esa villa. Bueno, se dice que el presidente del banco le agradeció los servicios prestados a ese jefe policial. Que le dieron su villa en casa de campo. 15 años. ¿Quién era? Eso es más de 15 años. Más de 15 años. Más de 15 años. Entonces, se dice que un presidente de un banco le dio esa villa por esos servicios que prestó. Lo que quiero decirte es que los bancos están acostumbrados a eso con los jefes policiales. Y específicamente, si tú atracas un banco y es el popular, por ejemplo, no vive para contarlo eso que lo atracó. Por lo... Tienen que estar con las manos en la cabeza las autoridades. Porque el plan salió tan bien de ese atraco que no hay todavía caídos. ¿Tú entiendes? No hay tiempo siquiera para buscar culpables favoritos o fabricarlos si es necesario. Y además, los bancos le caen atrás a ese tema. Los principales ejecutivos. Y ahí no se puede inventar mucho. Ahí se necesitan a los culpables de verdad. Y que caigan en el intercambio de disparos. No, como en el Banco Reserva que ahí agarraron a unos tipos que no sabemos si son... No, Maracayo, no. Aquí no. Y los bancos... Y si tú atracaste al popular, tú vas a pagarlo. Pero en especial al popular, tú lo vas a activar en intercambio de disparos y se van los de verdad. Ahí no se admite fallos. Ahora, a mí me sorprende del mismo, por ejemplo, Banco Popular que... Óyeme, ¿tú viste seguridad del atraco? Sí, sí, un señor que no está para eso ya. Que no está para eso. Y yo lo digo con el dolor del alma porque tiene que buscarse la vida ese señor, ¿no? Tiene que ganarse la vida. Las condiciones seguras, económicas, materiales que vive ese señor dan muchísima pena y tiene que buscársela. Porque no hay un Estado que le provea una vida digna a ese señor. Yo lo comprendo. pero no está para salvaguardar la seguridad, la vida de un personal de empleado ahí y sobre todo de los clientes, ¿no? De los ahorrantes. Tú no lo puedes... Tú dices, wow, tú no puedes ser. Pero a mí lo que me molesta es que el mismo Banco Popular tiene una compañía de seguridad o por lo menos estaba muy afiliado a una compañía de seguridad. la confianza. ¿Se llama así? La confianza. Saben muy bien que la seguridad privada tiene que ser efectiva y me sorprende que en un banco esté un señor así, un banco y una sucursal del Banco Popular. Eso a mí de verdad no me parece lógico. Lo que pasa, buscando una explicación a eso, yo digo que lo que pasa es que hay un desfase en el sentido de que estamos en un país donde hay muy poca seguridad ciudadana, donde los niveles de atracos vandálicos, raterismo, carteristas, está a la orden del día, ¿no? Que eso afecta a una clase media, a los pobres, pero los bancos los bancos están ajenos a esa situación. Es decir, están muy confiados de que no, con nosotros no, porque con nosotros no son esos tipos que andan en motores, que se paran a carterear a una mujer que va a las ocho de la mañana a trabajar. Eso no son, no, eso no llegan aquí. Y por eso se da ese nivel pues yo diría que hasta de descuido, de tener, no solamente a esta seguridad que ya con esos, o sea, no un señor que no está para eso, sino es uno solo, es decir, un solo seguridad en un banco. Sí, sí, sí. Entonces, parece que los bancos están ajenos realmente a que la delincuencia aquí está evolucionando, creciendo, creciendo, y que ya ya está lista para ustedes. Ya está lista. Entonces, van a tener que reforzar, o sea, un solo seguridad en una sucursal y no solamente por cuidar el dinero de, no, cuidar las personas, los clientes que están allí. No, señores, es el principal capital que tiene. Claro, señores de los bancos, señores de los bancos, estamos en un país que está todos los días prácticamente en un proceso de secuestro de la delincuencia. Sépanlo. Y ya les tocó la puerta a ustedes. Exactamente. No, y les tocó las puertas de sus empresas, de sus negocios, pero les puede tocar la puerta de sus casas, de sus mansiones, de sus palacetes, ¿eh? Les puede tocar también. Y te voy a decir algo respecto a los delincuentes que armaron, murieron la trama y lo ejecutaron. Maracayo, de forma perfecta, fueron en dos minutos. ¿Sabía eso? En dos minutos hicieron todo. Dos minutos, pa, 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 hicieron la operación, no hubo ningún herido, ¡fu! Y se fueron. O sea, todo fue en tiempo récord, todo muy planificado. De acuerdo a uno que tú le ves la barba y ese tipo de cosas, la gente empieza a hablar de que son venezolanos. no entiendo en qué se basan, empiezan a especular, ¿no? Por la cara. Y te digo que hasta gente profesional que tú respetas empiezan a decir que, bueno, que Dios me perdone, pero eso parece venezolano. Y tú dices, ¡guau! ¡Ay! Y veo, no, pero peor aún, expertos en seguridad que yo he visto también diciendo que, bueno, lo que pasa es que importan, están importando esas técnicas, qué sé yo cuánto, en obvia alusión a los ciudadanos venezolanos porque, a ver, después de los haitianos, ¿cuál es la comunidad internacional más numerosa aquí que se busca la vida y trabaja en todos los ámbitos, a vida y por haber? No son los venezolanos. Y yo, en ese sentido, creo que es injusto porque con nuestros delincuentes basta. Sí. Lo que tú hablabas, la escalada de delincuencia, eso es, eso es producto nuestro. Esto no es, esto no es una importación venezolana. O sea, nuestro, nuestra delincuencia, el descuido, la colaboración de las autoridades y policiales sobre todo, que permiten que imperios del crimen se monten en las áreas metropolitanas con la anuencia de muchos de sus generales y de delincuentes, coroneles y de diferentes mandos, es suficiente como para, para que sí, dominicanos también hayan planificado eso. Yo no estoy diciendo que no son venezolanos, podrán ser venezolanos, pero no creo que esa debe ser, debe ser, ese debe ser el centro de la discusión, sino que políticas públicas se van a ejecutar como es que de ahora en adelante el gobierno va a lidiar con este tema de la delincuencia. Porque ni siquiera el discurso de mano dura es creíble. En una conversación con un amigo hace un tiempo, me dijo, mira, aquí el tema lo hubiera resuelto el presidente si se hubiera puesto los pantalones con la delincuencia en ahí los primeros tres meses. Si hubiera, si hubiera hecho lo que se tiene que hacer, no tengo que estar, verdad, no tengo que explicar qué es lo que se tiene que hacer, pero meterse en los barrios, meterse en los barrios para acabar con ese tipo de delincuencia implica un arrojo y un valor. Pero claro, un presidente tiene que estar dispuesto a quitar esas células tanto en las calles como al interior de la policía, porque de ellos es que depende. Entonces, el tú manejar, administrar este tipo de redes delincuenciales los ha llevado a ese punto. No respetan nada y como no respetan nada, ahí tenemos la consecuencia. Yo lo que espero es que no se detenga y la cosa no avance hasta los bancos, sino que trascienda todo y que nosotros, lo de los barrios, también disfrutemos de las medidas que ahora van a establecer la policía nacional para salvaguardar los bancos en República Dominicana. ¿Qué trascienda? ¿Qué trascienda eso? Porque nosotros también lo merecemos y los bancos están constituidos de ahorrantes, de ahorrantes de todas clases sociales, de todas clases sociales. Todas instituciones financieras dependen de todos nosotros que tenemos cuenta corriente, que aunque no tenemos un ahorro fijo en una cuenta, ya nada más tener el movimiento de tu cuenta de corriente o tu cuenta de ahorros, de un movimiento constante, ya eso es beneficio para el banco, muy cuantioso. Entonces, creo que con los tutumpotes, salvaguardando los bienes de los tutumpotes, ya no basta. También tenemos que ver un derrame de eso, por lo menos. Sí, y lo que tú dices, van a tener que dar respuestas rápidas, muy rápidas. sí, sí, sí. La gente del popular, todos sabemos aquí la influencia y el poder que significa esta empresa y eso también, esos delincuentes tenían que saberlo, tenían que estar dentro de, ¿verdad?, las consideraciones de los pros y los contras para dar este golpe. ¿a quién vamos al popular? Bueno, esa gente va a hacer mucha presión. Por eso, yo también creo que tal vez esos tipos no estén ni siquiera en el país ya. Sí, tuvo que haber sido muy bien pensado. De hecho, se ha cuidado de dar la información de cuánto se llevaron. Yo no sé si tú tienes la info, yo no la he visto. Hasta ahora no. Y no, no creo que lo vayamos a ver. No creo que lo vayamos a ver, desde el punto de vista hasta comunicacional lo puedo entender porque tú decir se robaron tantos millones de pesos que en equivalente a dólares son miles, miles de tantos de dólares, por ejemplo, de algún modo motiva, motiva a otros actos porque cuando sale bien, pues los copycats, los replicantes te van a salir y te pueden salir a borbotones. Lo puedo entender. Ahora, de que fue un golpe contundente al sistema bancario, este robo lo es. Y me parece como tú que ellos probablemente se fueron del país y que esta derrota se la va a tener que chupar no solamente los bancos sino el gobierno. El gobierno. No basta con manipular cifras, Maracayo, que, ah, bueno, que la delincuencia se ha reducido un tanto. Tú no puedes manejar la delincuencia nada más de que como una estadística, mi hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. La delincuencia y más a nivel de las zonas urbanas, interurbanas, usted no la puede tratar así meramente como estadísticas, porque la gente está ahí, la gente la ve, la vive, la padece, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado. Y es lo que tú dices, nosotros no va a salir mucha información de eso, porque las mismas personas del banco tratan de que esa información sea lo menos posible publicada por lo que tú dices, porque puede motivar a otros. Y eso está probado, científicamente eso está probado, el hecho de que cuando se cubre mucho una noticia de un hecho, hay muchos replicantes, como dices tú. Por ejemplo, en Estados Unidos se probó que los suicidios, por ejemplo, cuando se daba la noticia, eso aparentemente tenía una relación en el incremento de otros suicidios. Sí, pasa en República Americana con los feminicidios. También. Por eso dices, hay una epidemia de feminicidios. Bueno, mientras más tú replicas la información, mientras más sensacionalista se vende la info tan sensible, pues eso ocurre. A uno que tenía ya la tendencia, que tiene el problema con la mujer, que ya tiene eso ahí, le faltaba como esa cereza en el pastel y todavía la atormenta más y ejecuta. Lamentablemente es función así. Sí. Así que esa información, por ejemplo, hay mucha gente que está especulando de que seguramente tuvieron alguna complicidad desde dentro, que es lo más lógico, ¿no? Pero esa información, seguramente eso se va a manejar también. Se va a manejar, se va a manejar, porque una complicidad desde ahí y como salió el plan Maracayo, no se limita, por ejemplo, porque usualmente el clásico favorito apresado en este tipo de casos, cuando hay complicidad en este tipo de atracos, muchas veces es el mismo vigilante. Y mira, y cómo se trazó este plan y cómo se ejecutó, si hay un nivel de implicancia, no es con, no es con, de lo digo yo, honestamente, no es con un vigilante. Tiene que ser con un empleado de dentro, y que tenga información, que tenga información, no necesariamente de un cajero. ¿Tú estás entendiendo? Alguien que tenga información. Mira, y hay otra cosa que lo analizamos aquí, pero de verdad, a mí, a mí eso todavía me sorprende. ¿Ha encontrado la Gipeta? No se sabe, no se sabe. Señores, a las 4 y 30 de la tarde, tapones, que entiendo que sea una hora, porque la hora que está quizá menos cliente en el banco, no sé, quizá ya la hora que están cerrando, ok, propicia, pero ¿y los tapones? con el problemazo que tenemos en el Gran Santo Domingo con los tapones. ¿Cómo estas personas? Ok, Mario explicaba aquí que bueno, sí, ellos aprovecharon el tapón para retrasar a la policía. La policía no, se puede retrasar un tapón, pero la policía pone sirena y hay que abrirle paso. Es decir, a quien más va a retrasar es la ruta de escape. A los ladrones que más va a retrasar un tapón de eso. Entonces, ¿cómo que se fumó esta jeepeta? Se fumó. Pasó por arriba de los carros en pleno tapón en la Luperón. ¿Cómo fue la ruta de escape? ¿Cómo fue? ¿Cómo planearon eso? Claro, y mira, yo creo que cada día que pasa sin solución, va a terminar como aquel estruendoso y violento asalto, pero exitoso, en 1999 me parece, a Vimenca. ¿Recuerdas eso? Estruendoso y violento atraco y nunca, nunca se supo de los autores intelectuales y eso se quedó así. Se quedó así. ¿Qué te hace temer entonces si esto se va a quedar así? Que las implicancias no solamente estarían en algún infiltrado dentro de la institución bancaria, sino dentro, ¿ustedes saben de dónde? De las mismas instituciones de seguridad ciudadana como la policía. eso es otra, eso es otra hipótesis, no estoy diciendo que es así, pero me luce que esto va adentro de esos asaltos exitosos, pocos que hemos tenido en República Dominicana, pero muy significativos. Sí, bueno, repitiendo la información que tenemos, aparentemente Chubasque, pues, esto fue como la excusa, vamos, la excusa, ¿no? La excusa final. Para decir, ya amigo, ya cumplimos contigo. Claro, la excusa final, tú te dices la excusa final, porque recuerda, Maracayo, discúlame que te interrumpa, cuando se instaló por parte de una organización ahí adquirida a la ONU, un centro de un campamento, digamos, ¿no? Centro de refugiados en Punta Cana, ahí en Altagracia, recuerda que se estaba anunciando la actividad, la inauguración de ese centro, Listín Diario la denuncia, la suspende el gobierno, Abinader es abordado en LA Semanal, eso fue un viernes que se armó todo el escándalo, el lunes siguiente abordan a Abinader al respecto y él le tira la candelada al Ministro del Interior de Policía y él dice, no, a mí no me escribió nadie, yo no tuve ninguna comunicación, o sea, ya ahí, ya ahí significa que Chubasquez no está dispuesto a coger ningún desbol en la Operación 27, ¿cuál es la Operación 27? Cubrir al presidente siempre, él es el inocente, siempre, el que está, sale indemne ante todo, el que está libre de culpa y los funcionarios en esos casos son los malos. Y además, tú te das cuenta también que a Chubasquez, ok, le dieron el cargo ahí y los empleos que eso significa, pero más nada, más nada porque el asunto este de Pepe Vila y todo, eso centralizó toda la búsqueda que hay allí en otro grupo. Recuerda, recuerda tú al difunto, por ejemplo, que era ministro de Interior y Policía de Lionel. Ah, sí, sí, Franklin Almeida Ranciere. Franklin Almeida fue un ministro de Interior y Policía que hizo muchas cosas, hizo muchas compras. ¿Tú te acuerdas? Harley. Muchas compras. O sea, el pana movió un dinero que Chubasquez no lo han dejado hacer nada. Así mismo es. No ha tenido el mismo, no es un ministro con ese power, pero tampoco tiene el power de Monchi Fadul que también hizo cosas. No sé, exacto. Es lo que te digo, Chubasquez es el más decorativo que ha habido. Por lo menos de los últimos ministros de Interior y Policía, sí. Sí, por eso lo entiendo cuando él no se aboca a la Operación 27 que tú dices, a todos proteger al presidente, pero que yo, a mí un empleo lo que me dan aquí y ya. Me voy a tirar yo eso. Jodido, jodido, Chubasquez, está complicado. Y ahora esta es la quinta pata, José Maracayo y Edwin Cruz. Suscríbete, comenta, dale a me gusta para seguir creciendo como lo hacemos cada día en esta comunidad de más de 36 mil suscriptores que crecemos, como se dice, sin pausa, pero con calma. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!